¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal Yonaymi. En esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer diferentes tipos de flores con estos pinceles que han salido últimamente al mercado. Algunos pues ya hay desde hace bastante tiempo, pero algunos otros pues los van sacando poco a poco con eso de que pues cada día va avanzando más esto. Pero como por ejemplo las pinturas, ahora ya hay de muchas marcas en muchos tonos muy bonitos que antes no y lo mismo pasa con los pinceles. Se los muestro por si ustedes pues lo han visto y no saben si animarse a comprarlo o no, o incluso sé que en algunos países no es tan fácil el obtenerlos, pero pueden guiarse más o menos viendo cómo es la punta para tratar de encontrar unos similares en su país. Vamos a comenzar con estos dos pinceles, los cuales salieron hace poco a la venta en la tienda Yespain y se llaman Ball Brushes. Con ellos hice estas dos primeras hileras de flores y la diferencia únicamente pues es el tamaño. Con este se hacen más grandes y con este las puedes hacer más pequeñas. La punta de ellos como tú puedes observar es bastante gruesa y es lo que facilita que queden muy bien las flores ya que esta parte pues también es corta. A diferencia de estos otros pinceles con las que antes las hacíamos. Vamos entonces a humedecer el pincel y a cargarlo con pintura blanca o la que ustedes prefieran. Pueden incluso ir combinando colores como por ejemplo tal vez un azul clarito y ponerle azul fuerte. O como lo hice aquí miren con diferentes combinaciones amarillo con anaranjado, no precisamente tiene que ser blanco. Pero bueno a mi me gusta mucho ya que pues resalta bastante. Y vamos a hacerla como esta con color azul. Ahora únicamente tienen que poner su pincel así hacia arriba y aplanar solamente la punta. De esta manera miren que fácil van quedando ya cada uno de los pétalos. El error que a veces cometen muchas chicas cuando van comenzando es que en lugar de ir nada más aplastando la puntita del pincel lo ponen todo completamente de lado así de esta manera. Lo hacen así y por eso es que les quedan los pétalos largos y así abiertos. No sé si les ha pasado. Y bueno si tú vas comenzando y te salían así ya sabes el por qué. Así es de que únicamente corrige la postura de tu pincel. Ahora vamos a hacer otra florecita con este con el que es más pequeño para que veas la dimensión del tamaño. Puede ser que compres únicamente un pincel o los dos si tú quieras. Ya que en sí pues el tamaño así como que no varía mucho. Pero a veces si tú haces diseños pues así en niñas muy pequeñas pues te conviene más este. Mira ahí puedes ver la diferencia en el tamaño. Aunque también si oprimes un poquito más el pincel te puede quedar incluso posiblemente del mismo tamaño. Mira si lo oprimes más. Te puede quedar igual así la florecita grande. Pero en sí a mí me gusta más hacerlas así pequeñitas. Mira qué bonitas quieran. Vamos entonces ahora a continuar con este pincel que prácticamente es lo mismo. Está un poquito incluso menos abundante la punta que estos. Pero igual y nos sirve de la misma manera. Este es de Snazaru y no trae número nada más. Dice Large Round. Y mira nos quedan unas florecitas parecidas a esta. Y vendría siendo esta otra. Con este pincel. Ahora vamos a hacer algunas con estos pinceles. Que es lo mismo. Únicamente que pues la medida de las flores va a ser diferente. Si lo hacemos con este que es del número 6. Y este del número 2. Si las florecitas se las vamos a hacer a las niñas. Pues bueno. Conviene más usar este número pequeño. Y si es para algún diseño en brazo para adulto. Pues nos conviene más usar el 6. Este pincel. Son este tipo de flores. Y el más grande es este otro. Y lo mismo. Tienes que poner el pincel así paradito. E ir haciéndolo hacia abajo. Aquí este pincel te va a dejar un poquito más de espacio entre pétalo y pétalo. Que es lo que hace que luzca bonita esta flor. Y ya tú puedes agregarle algunos otros detalles. Como por ejemplo con la misma punta que está muy finita. Puedes sacar así algunos pequeños chinitos. Incluso en otros colores. Esto ya se los había mostrado en un video donde les hice los diseños que podemos realizar justamente con este pincel. Ahorita les estoy mostrando todos los pinceles que ocupo para flores. Pero ya había hecho uno específicamente sobre estos pinceles. Miren esta otra queda pues mucho más grande. Así se puede notar la diferencia. Entre estos pétalitos que quedan como medianos y estos grandes. También tenemos este otro tipo de pincel. El cual nos puede ser útil si es que no conseguimos estos otros. Así ancho. Solamente que pues a mí se me facilita más con estos que tienen la punta corta. A este que está pues tan larga. Pero pues nos podemos acomodar un poquito a todos. Y es que a veces pues no tenemos el material. También nos sirve. Lo cargamos. Y vamos a ponerle de esta pintura que es color vino. Y miren vamos oprimiendo. Y prácticamente nos queda como esta otra. Miren. Voy a ponerlo aquí encima del azul. Ahora les voy a mostrar este pincel. Que es un pincel redondo ordinario del número 4. El cual por cierto lo compré ya hace como unos 5 años. Este ya lo iba yo a tirar porque resulta que se acható la punta. Y ya no me hacía bien los chinitos ni las lagrimitas. Ya que regularmente tienen que tener esta puntita para que se facilite mucho mejor así los chinitos. Y bueno pues yo le terminé de cortar la punta con la tijera para que me quedara así. Únicamente la puntita. Y no saben lo bien que me resulta para hacer flores. Así es de que si tú tienes algún pincel por ahí que ya no ocupes porque ya no te hace bien los chinitos. Debes de checar si este tal vez llegue a ser tu pincel favorito como en este caso es este para mí. Yo lo ocupo mucho para hacer las florecitas pequeñitas a las niñas. Y miren les voy a mostrar que fácil se hacen. Lo vas a cargar muy bien con la pintura base. Le pones en la punta el color que tú prefieras. Al aplicarle el color rojo prácticamente las flores te van a quedar rositas ya que con el blanco pues se combina. Y mira lo que te mencionaba pones el pincel así paradito y vas oprimiendo poco a poquito. Mira así me están quedando unas flores pequeñitas porque estoy oprimiendo tan solo un poco. Si oprimo más me van a quedar más grandes. Y ya yo voy regulando el tamaño en que las quiero. Vuelvo a aplicar un poco más de pintura de este en el centro para que resalte más. E incluso puedo hacer todavía unas más pequeñitas. Mira. Lo cual no podría hacer con estos otros pinceles. Hay algunos diseños en donde también ponemos las lagrimitas de este modo y mira que bien salen. Mira. Aquí posiblemente pongamos pues un centro. Aquí podemos incluso pintar los puntitos. Y con este mismo pincel podríamos hacer las margaritas poniendo el centro en color amarillo. Y aquí tú puedes elegir si quieres hacer el pétalo así hacia abajo nada más oprimiendo tu pincel. O hacerlo de manera inversa oprimiendo y soltándolo. Aquí ya es como mejor tú te acomodes o como mejor te gusten los pétalos. Y de esta manera pues ya nos quedaría una margarita. Si a ti no te es posible conseguir justamente estos pinceles. Puedes incluso ir a las tiendas de arte donde venden cosas de óleo o para pintar cuadros. Y preguntar por pinceles. Estos serían los Flora. Y te van a mostrar algunos similares. Estos son de nylon. Y únicamente pues lo que va a cambiar es eso. La marca. Y pues puedes intentar justamente con ellos. Aunque no sean estos que te estoy mencionando. Y lo mismo con estos otros. Únicamente tienes que checar que sean así gruesos. Y de preferencia cortos. Para que no sean así. Y como te mencioné. Si tú tienes alguno que ya esté desgastado. Pues puedes incluso sacarle provecho. Aquí cada uno de ellos está con las flores respectivas que se pueden hacer. Aquí esta florecita. Puedes incluso tú hacerla con este. Lo único que tienes que hacer es en lugar de ponerlo de esta manera. Tienes que ladear tu pincel. E ir haciendo los pétalos así. Para que te quede como en forma de estrellita. Ahí pues ya con la práctica. Tú vas a ir pues echando a volar tu imaginación. Y verás que te pueden salir unos pétalos muy bonitos. Con los mismos pinceles sin que justamente sean estos. Bueno amigas pues espero que este tutorial. Les sea de muchísima utilidad. Ya saben que si les ha gustado. Pueden ustedes compartirlo. Y me gustaría que le dieran un like si es que les ha gustado. Por esta ocasión me despido. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.